... ...por el avance de Nieva, Aranda retrocede, busca algún hueco en la defensa del catamarqueño y ahora asume la iniciativa. Va la joya, castiga a fondo, cuerpo y cabeza, paso atrás, intercambia en el protagonismo, desordenado el economista pero metiendo manos a fondo. 1-2 de Aranda, paso a la izquierda, abrazó y agarra ahora, desbocado, Bañeva al ataque, muchas veces se desguarnese, recién le metió un lindo cross zurdo del santiagueño, está comenzando a sacar las manos. Vamos, en la noche de los Corzo. Tres de golpes abiertos, el de Santiago del Etero, cometió un lindo cross de mano izquierda, Reyes. Tiene marcada la frente el local. 47 para el final de la vuelta 1. Eso lo mandan a hacer a Nieva, abrir con la izquierda y luego soltar el ataque. No alocarse porque ahí pierde. Ahí nos metemos en el ring. Con la cámara de Rincón, rojo, zurda en punta. Es rápido para la réplica, el de la banda. Atención, Tigre, no te duermas. 10 para el final. En boxeo de primera. Una noche que espera por muñecos a la lona. A boxear, vuelta 2 de 4, medianos. El Tigre local de blanco y amarillo. Con medias futboleras. El que toma la iniciativa, Nieva, en frente a Aranda, el economista de la banda. No de River, sino de Santiago. Alan Aranda, decíamos que tuvo mucha discontinuidad en su campaña, seguramente por abocarse al estudio de su carrera. Hizo dos peleas en 2016, una en 2017, dos en el 19 y una esta temporada. ¿No sabe cuándo va a ser calor, González? Enseguida abrimos la puerta y puede entrar. Me siento un loco mía con el abanico en la mano. Vuelta 2. Ahí está Aranda, prolijo en su defensa, con cintura, con la guardia bien arriba, pero trabaja poquísimo. Y eso atenta contra sus posibilidades en la pelea. Economiza demasiado. Sí, sí. Es prolijo, gasta poco. Pero claro, por ahí no te sirve para ganar. Ahí gastó casi todo en los costados. Y se viene Nieva. Mano al cuerpo, abriendo la boca. Hoy el rigor físico se siente mucho más. Con esta temperatura y las luces arriba del ritmo. En una de sus primeras peleas, Aranda perdió por knockout 2 contra el ñato Hugo Roldán en un duelo de santiagueños, cuando el ñato estaba comenzando su campaña. Y fue uno de los pocos knockouts que logró Roldán. La sintió en la siena, en el de Santiago. Salió como mal pisado de ese golpe en cross. 27-26. Se escurre la vuelta 2. Esa es la distancia que le conviene al catamarqueño. Con sus brazos largos, su altura. A veces lo traiciona el temperamento y va al cuerpo a cuerpo. Pero ya le encontró la vuelta a esos ramalazos de contra que intenta el santiagueño. Final del segundo round. A boxear. Pasó una iguana en zapatillas recién. Arranca la vuelta 3. Está Nieva de pantalón blanco y amarillo. Está Aranda de pantalón verde y blanco. Chocaron cabezas. Se queja el catamarqueño. Sí, entró mal el santiagueño. Por eso pidió disculpas. Hondo la derecha de Aranda. Paso atrás ahora. Tiene espasmos de ataque. El de blanco y verde. No termina de armarse la pelea. Porque Nieva queda en la medianía sobre si boxear de afuera o meterse en la corta y hacer valer su mayor potencia. Y Aranda juega con algún error del catamarqueño. Corriendo el capítulo 3. Se derrite la pelea en la intrascendencia. Pasa poco ahora. A Nieva lo vimos con esta señal arrancar mal el año 2022. Cuando fue noqueado por Matías Herrera en la Rioja. Trata de dejar atrás ese mal momento Nieva. Ante su gente. Pero está en racha positiva. Quiere hacer más local la noche Nieva. Aranda solo ganó en su debut. Ocurrido en noviembre de 2016. Juntos 4 a Fabián Aramayo. Aranda poco anda en la noche de Catamarca. Lindo sentiente a mano derecha. Nieva la mete. Luiso cabecear como perrito taxista. Luiso ver las luces de la parrilla del ring. Está acertando Nieva. Está parada. La noche para Aranda. Se paró el economista. Le van quedando chirolas en la guilletera. Queda poco. Hay sangre en el brazo de Aranda. Cerca del tríceps izquierdo. No sé. Eso viene de la nariz. Ahí está. Ahí vemos la sangre. Bien abundante en sus fosas nasales. Chocolate. Y ya empezó a salpicar acá también. Se acabó la vuelta. Final de Intercerra. A boxear. El pantalón todo ensangrentado. Tiene el boxeador de la banda Santiago del Estero. Hablo de Aranda. Van a llamar al médico. Jim va a llamar al médico. No, 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 no. Se desprendió el recubrimiento de una de las cuerdas. No, no, no. Fíjate, vino el médico. Ah, del otro lado el médico. Me quedé con el árbitro que fue a arreglar la cuerda. Ahí vemos el facultativo. Revisar la nariz de Alan Aranda. Puede seguir. Ok, dice el árbitro. Con la complicidad del médico. Y Gareca atento a todo. Solucionó, por lo menos momentáneamente, el desprendimiento de una de las cuerdas. Cuarta vuelta se va acabando la noche de los medianos. Uno, dos de Nieva. Paso atrás para Aranda que entra en el terreno de la supervivencia. 70-600 para Nieva. 70-500 para Aranda. Bajo en el límite de los medianos. Son super vueltas en realidad, pero bueno. Avanzaron un par de gramos y están ocupando la categoría mediana. Busca aire. Aranda abre la boca. Mete una izquierda. Lo agarró mal pisado a Nieva. Mirá. Encontró la izquierda y se la va a jugar, ¿eh? Se la va a jugar. Falló más. Acertó en la embestida. Pero. Pero. Tiene una buena tintorería. Ojo al chocolate que viene, ¿eh? Traiga el paraguas, Mauro, que viene el chocolate. 1'35. La gente grita por Nieva. Nieva sangre. Del rostro de Aranda. 1'26. 1'25. Más preocupado por eso Aranda y por meter algún viandazo. Y además en llegar al final de la pelea que por otra cosa. Se cierra la pelea. Queda un minuto 13. En la supervivencia está en la pelea para Aranda. Abriendo la boca. Buscando aire. Encontrando sobrevivir. Se desdibujó la pelea para el de Santiago. Subtítico. Surda de Nieva. Y Nieva ya sabe que la tiene en el bolsillo. No se regala. Boxea de lejos. Maneja el jab. No con la continuidad que debiera. Pero lo hace. Para encaminarse a una nueva victoria. La número 5 en su carrera. 30 para el final. Con este calor Nieva. 1'2 de Aranda. 23'22. En boxeo de primera se va al combate. En el calor del frame a Merto Esquiu. Reducto. Histórico. Empieza a pedir otra refrigeración. Último 10. Se va a la pelea. Se fue una más. Después de cuatro saltos. Hemos llegado a la definición a través de las tarjetas. Y los tres jueces han puntuado de la misma manera. Tanto el señor Raúl Figueroa, Raúl Herrera y Enrique Ferrero han puntuado. 39 puntos. 37 puntos. Ganador. Por puntos. En decisión. Unánime de los jueces. El barrio Polca Valle Viejo. San Fernando del Valle de Catamarca. Ganador por puntos. Darío Nieva. Ganó el Tigre. Nieva. En el calor de Catamarca. Una victoria ante Aranda que se vuelve a Santiago con la nariz rota y el reconocimiento al retador. Señoras. 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 Tomen asiento. Porque estamos. Cegos de primera. Ha ha ha. Ha 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 ha.